Cuando te conocí Crecieron mis ilusiones Y al entregarme a ti Y vuelo a mis emociones Cuando el amor llegó Pensé que era para siempre Y de repente, tan tristemente Todo se terminó Un año, tres meses y un día Duró nuestra historia de amor Que cosas que tiene la vida Trampas que pone el dolor Un año, tres meses y un día Tan rápido todo pasó Cuanto viví, cuanto sufrí Cuanto lloró el corazón Cuando te vi partir Creí que regresarías Que no podía ser Y nunca me olvidarías Cuando el amor se fue Vi todo tan diferente Y lentamente y lentamente Y lentamente, estando ausente Todo se terminó Un año, tres meses y un día Duró nuestra historia Duró nuestra historia de amor Cuanto lloró el corazón Cuanto lloró el corazón Cuanto lloró el corazón